Voy Soy lo suyo y comprendí Las cosas no suceden Y si No era la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego caes Mientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llega Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino En otra parte Mientras Descargo que perdí Y hoy Soy mejor sin ti Yeah Y hoy Hoy Soy mejor sin ti Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino En otra parte Mientras Busca tu camino Que perdí Y hoy Soy mejor Sin ti Hoy Soy mejor Sin ti Hoy Soy mejor Sin ti